Rodrigo López y Óscar Soria para redes sociales de los Arizona Diamondbacks desde el PNC Park, la casa de los piratas de Pittsburgh, para analizar lo que está aconteciendo con este equipo de Arizona. Rodrigo, primero, lo que pasó la semana pasada, que vaya que estuvo sumamente gratificante para Diamondbacks, ¿no? Claro que sí, después de venir de esa serie en casa ganando a los Yankees de Nueva York, pues creo que le da mucho ánimo al equipo porque viene también a San Luis dos equipos de mucha historia, de mucha presencia. Más sin embargo, los Diamondbacks hicieron muy buen trabajo, tanto ofensivo como pichando. En la ofensiva con San Luis tuvieron tremendos concordos en posición de anotar y en general 20 carreras se hicieron en tres juegos, o sea, un promedio de siete carreras aproximadamente, Óscar. Van contra otro equipo también con gran historia, no de tantas series mundiales como Yankees y Cardenales, pero también con sus más de 100 años, mucho más de 100 años de existencia como son los piratas de Pittsburgh, porque últimamente, principalmente, campañas recientes han estado jugando gran béisbol. ¿Qué esperamos, Rodrigo? ¿Qué podemos decir de esta serie que arranca este día en Pittsburgh? Óscar, pues yo creo que va a ser una serie difícil para los Diamondbacks del año. Desde el año pasado, los piratas le han batallado al equipo de los D-backs. Ambos equipos son muy ofensivos. Están incluso los piratas como primer lugar en cuanto a bateo. Óscar, recordemos que también allá la serie en contra de los Diamondbacks se quedaron los piratas con la serie. El año pasado solamente le pudieron ganar un juego, pero también recordemos que los Diamondbacks están jugando muy bien en gira, están pichando bastante bien. Y si algo también tienen de ofensiva, están de líderes en cuanto a hits conectados en la Liga Nacional. Como extra, Rodrigo, no sé, después de ver a Zach Grink y cómo brilló, la forma como está luciendo la semana pasada con dos victorias, pues qué mejor que Shelby Miller lo secundara, ¿no? Que tuviera una sólida actuación en el primero de la serie. Es necesaria y urge, creo yo, para el picheo de Shelby Miller, que ha querido salir adelante, ha querido hacer bien las cosas, pero por una o por otra cosa todavía no cumple esa participación que estábamos esperando. Esperemos el día de hoy que sea la primera de bastantes que pueden venir. Ha pichado mejor en gira también, al igual que varios abridores de los Diamondbacks. Esperemos que el día de hoy se sienta mejor y aprovechar el buen clima que estamos viviendo en este momento, que siempre es importante para un pitcher abridor. Ojalá, ojalá y sea así. Pueda seguir los juegos a través de la mejor 1400 en Phoenix, Arizona. Reportando para redes sociales de los Arizona Diamondbacks, Rodrigo López y Oscar Soria.